¿Cómo es posible que hayan fortalecido las leyes aún más? Y ahí de nuevo, el palacio siempre lo hace. Juro que la reina se divierte viéndonos sufrir más y más. Oye, oye, cuidado con lo que dices. Nunca se sabe quién puede estar escuchándonos. Las leyes nuevas te molestan a ti también, ¿eh? Va, pronto las leyes no serán más que un recuerdo. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Creí que las leyes eran lo importante de Valís. Es verdad, pero siempre hay alguna alternativa, hijo mío. Oye, ¿también oíste ese rumor? ¿Hablas de Ferbervier y sus antileyes? Es difícil creer que alguien pueda anular una ley. Ya, pero imagíratelo por un momento. ¿Anular una ley? Exactamente. ¿Y crees que ese Ecel Ferbervier sabe hacerlo? Lo he visto con mis propios ojos, pero... Trabaja el secreto y aún no es tan famoso como quisiera ser. Parece saber mucho sobre él. Bueno, es que la fama siempre me ha fascinado. Mis disculpas, me tengo que ir. Me gustaría conocer a ese tío, Ecel. Hola, hola. Soy Kedrele y bienvenidos una vez más a este Ecel Expert de Final Fantasy Tactics Advance. ¿Qué ocurrió la última vez? La última vez... Y damos una, unas muy sencillas, enviamos a unas cuantas más. Y conseguimos al totema Fan Free, que solo lo pueden invocar los Mokuri. Y también descubrimos un poco que Mute está como en el super mega hiperescalafuera. Así, lo más arriba de los arribas. He decidido que va a fortalecer las rayas porque hay algunos pringados. El pringado aquí delante. Que están saliendo los cristales. Y eso a lo mejor desestabilizaría el mundo. No es plan. Así que nada, vamos a seguir. Que aún hay, hay más misiones y más cosas que hacer. ¿Trabajas? El otro día el ama de llaves me enseñó una muñeca grotesca. Creo que he hecho una maldición sobre alguien. ¡Ayúdame! Vale. Permiso de sacro, espada vendadal. Vale, esta se envía a la mía. ¿Quién podemos enviar? Yo siempre soy súper fan de... Voy a enviar a Leonardo. Vale. Alguien congeló la única fuente del pueblo. No tenemos agua y los niños tienen sed. Ayúdanos, por favor. Guau, eso de dragón. Niño. Veinte días. Vale, a Sebastián le gusta esta misión. Vale. Vamos a mirar, Sebastián. Vale. ¿Alguna otra más? Mi hermano pequeño escondía en mi diario en algún lugar dentro de la casa. Encuéntralo antes que mis padres. Vale, a dos cargados. Niña, ¿por qué tienes unos...? Bien, bien, a dos cargados. Aquí está enviando yo. Venga, venga, venga. Vamos a hacer alguna que sí sea de pegarnos con alguien. Ranas fritas. Recientemente los sapos del oasis han parado de croar. Espero que nadie se los esté comiendo. ¿Puedes vigilar el oasis? Vale. Para ranas fritas. Nuestro queridísimo rociador. Y nuestra sapagüez. Vale. Ya que hemos enviado como 2.550.000 personas en un oasis. ¿Dónde está la misión? ¿Dónde está la misión? La info. La info. A lo mejor es en el propio sitio. Vale, sí es en el propio sitio. Ranas fritas. Vamos allá. A ver, la ley ya. El pueblo de los Numo, la sede de la sabiduría y la alquimia. Rezar. Y esto, que es van los combos de 2 en 2. ¿Estás? ¿Por qué ahora van las leyes de 2 en 2? ¿Por qué? ¿Por qué van las leyes de 2 en 2? Vale. Marche. Decíamos, mi alma aluquino que tiene una gran espalda, pero no. A ver, ley. Traezar ya está. No, vamos a llevar a... A con él. Figo. Vamos a ir con ciego al tope. Es que a mí no la podemos llevar. Vamos a llevar a ser rey. ¿Y a quién más podemos... Vamos a llevar a creme. Ah, no, yo ya te... Ah, no, solo nos dejan 5. Pues ya estaríamos. Espera. Será y... ¿Qué tal vamos a ocupación? Vale, vamos. Vale. Dentro que cabemos. Bien, entonces... ¿Ya estaría? Las lamias se comen los sapos. Gran información. Para grabar, vean que todos. Venga. Tadá. Uy, han empezado ellas. Son súper rápidas o qué. Lo he puesto con plan. Lo he puesto con plan. No pasa nada. No pasa nada. Hay que aprender... Hay que aprender... A vivir sin todos los personajes. En algún momento u otro. Vale, Sergio, y tu turno. Ah, te voy a ser puñerosos. Pues entonces... Uy. Así que vale. No. Uy, temor del olor. Muy bien. Muy bien. Vale. Ay, mi... Eh... ¿Cómo es? Muy bien. ¿Qué me toca? Luquina. Ay, Luquina puede dar a... Por ahí algo. Vale. Perfecto. Oh, nivel más para Luquina. Maravilloso. Ay, Lando. Ah, claro. ¿Por qué no? Porque tiene la vara. Es una espada grande. Tío, así yo. Qué guay. Pero es que no. Vamos a agir. ¿Cuántos dan? Sesenta y no. Por favor. He fallado. Vale. Cigo. Aquí arriba. No sé si dará, vamos. Creo que no. No, no, no. Ah, más o menos. Bueno, más o menos. Más o menos. Fallando. Vale. Vale. Ah, son solo tres, ¿no? No he visto ni un paramos. A ver, las mías estas. Sí, con los mocos, fatal. Vale. ¿Qué le toca ahora? Van el. Creo que le han dado un poquito de cariño a... A Luquina le han dado un poco de cariño, honestamente. A ver si llega ahí. No. No. No llega. Triste. A ver si le doy desde ahí. Poneroso y... Falla. Falla. Ya empezamos a fallar. Vale, Luquino. Es hora de una poca vendetta. Ante estas dos señoras es una poca hora de vendetta. Y los niños han dado más allá. Vale, tiene rompecoder. Vamos a probar este golpe nuevo. Vale. ¿Qué le toca ahora aquí? ¡Aparche, marche! Por favor. Dale tremendo golpetón con tu espada. Por favor, te pido. Marche, por favor. Por favor, te lo pido. Vigo, te voy a poner a... Para no dar a Ruquino y dar a la señora. Porque es solo el este... El trabuco ahí como volando solo. ¿Qué le va a hacer? Madre mía, estamos aquí. Aquí está la voz de la evasión. Esta misión o algo. Porque si no, no lo entiendo. No, no le peguéis al señor. Si es que lo doy en el pan majo que el pan. Madre mía. No pegas a los señores mayores. Este lo pido. Teníamos que esperar a Ruquino. Así que... Ya que estamos aquí. Bueno. Ruquino tiene peor. Ruquino creo que lo tiene. Tiene peor porque encima se va a comer más golpes. Muy bien. No sé dónde saben los nombres, pero me parecen maravillosos. Honestamente. Me encanta la imaginación que se ha puesto en cada nombre. Me fascina, me enamora. Enhorabuena equipo. ¿Se ha podido bien traje otra vez? No, por favor. ¿Esas habilidades de Kaka? No, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Gracias. Gracias mi amor. Por escuchar mis plegarias. Vale, Ruquino sin coraza. Bueno. Ruquino atacando por la espalda. Muy bien. Y llevándose punto justo, venga. Como si lo regalaran. Vale. ¿Quién le toca ahora a Marche? Marche, por favor, dale a la señora. Te lo pido, por favor. O sea, yo no te pido nada en esta vida. No, no te pido nada en esta vida. No, no te pido nada en esta vida. Ya está. Esta señora ya está. Muy bien. Fijo sin coraza. Espera un momento. Espera un momento. Ya está, fijo. Literalmente, casi le tienes el trabajo en la cara. Así que vamos. Y falla en la cara. En la cara. Pues nada. Nada, nada. En serio. Bueno, al menos tenemos a Esna. Con el, con nuestro amigo. Precioso, maravilloso. Doné. Otros besos. Os voy a llamar besos. Y ala, 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 ala. Mira, ala, chicos. A menos por aquí tenemos un poco la situación controlada. Muy bien. Este señor acá va a intentar hacerle saldo, ¿verdad? Vale, madre mía. Uh, la voz. Literal. No me estaré yo poniendo bots. O sea, todo mi alrededor. O tenían catarro. O tenían gripe. O estaba mal en el estómago. Y estas dos días como una reina. Creo que me va a venir. O sea, yo pensaba que es que tenía mejores defensas. No. Es simplemente efecto retardo. Ay, señor. No se viene con esto. Si le das, por favor. Dale, fijo. Gracias. Aquí en la esquinita. Haciendo sus labores. Y con esto ya creo que vamos a acabar. Muy bien. Uh, me moledo. Muy bien. Vale, marcha. Hay que irse moviendo para este lado. Vale. Vale, ahora sí. Sí vamos a utilizar un objeto honestamente. En vez de Esna. Porque Esna me gasta mucho. Ves inocente. No me salía el nombre. Ves inocente. Sí, nos besa las doncillas. Que nos besan los doncillas. Vale. Muy bien. Vale. De vuelta. Pero tiene veneno. Vaya. A ver, golpe final Golpe final, muy bien Ya hemos terminado con todas Las lamias Tiene un poquito de pelea Nada que no se pueda resolver Las lamias Se olvidaron de algo Te juro Esa pausita dramática Pensad que vamos a ir a otro coso de cristal Y ya está Que me he dado en algo Rarons fritas fue fácil A por la siguiente Fábula de Gaol Odenoil es maestro en el oscuro Muy bien Odenoil Y alguien nuevo que Odenoil es al clan Hola, quiero ser Sí Sí Vamos aquí Venga Muy bien Enamorada Aquí estás Enamorada cumplida Muy bien Muy bien Tremenda Tremenda familia De gente Tiene que venir No Los últimos rumores No Hacer alguno muy sencilla más Porque no sé Honestamente No sé cuánto tiempo Llevamos de grabación No Vamos a hacer algo más Vamos a hacer algo más Tremenda de lúteo Desafío Cosas de duendes Taller de armas Inmortalizador Para Y ahora necesitamos una espada Que aún no tenemos Conoces a una modelo Tengo que hacer una escultura Para la nueva ascensión De la biblioteca real Lámpara Lámpara Canberi Argenia Y ya está Vale Este sí que tengo El este De la ¿Quién es el mejor Lleva estas cosas? Lleva alguien de aquí Así que Vamos a llevar Para A ser Sí Vale Voy a perder El este Muy bien Es que la única Así de peleas Es la de desafío Así que Vamos a hacer el desafío Oye clandestinos Sois muy populares De momento Pero deberíais pensar En reuniros Con un clan De verdad Ah El de cotas Negociación ¿Me puede hacer Vale Vale Lleva algo aquí Una sopa La faula de Gaol No sé qué hace El punto del héroe Gaol Y a laudat Y a laudat Lini En cuatro capítulos Te doy a maja Una medalla Que cambia de color Cuando se utiliza Magia Vale Y nada más Ah mira Espada gemela Gaol Aún con el postre En la mano Murió ante su fiel Compañero Lini Que enterró después Las espadas épicas En el desierto Elut El héroe Gaol Azul épico Combate nivel 10 Es que no tenemos Nada de esto No tenemos Los niveles tan altos Me parece triste No puedo no hacer Ninguna de estas misiones Voy a ver si llego El cilio ya lo tengo liberado Pero tenemos que hacer Algún combate Vale Ahora se da el lujo Misión cumplida Voodoo Aquí Leonardo Voodoo Fue un fracaso No pasa nada No pasa nada Dejaos de mover Os os lo pido Por favor Venga va Vamos a liberar Un sitio ¿Quién es este clan? Guardabosques Vale Son dos arqueros Son casitos arqueros Digo yo ¿No? Leyes Locura Y gran espada Se recomiendan Esto Vale Marche está O sea Luquino está Fuera de De la ciudad Así que estamos Divinísimos Lo dan Vamos Vamos Llevar No Voy a ir a ver Vale Decía yo que se podía Aquí Pero bueno Alguien más Alguien más Cielo Primero Tengo algo A gusto Claro Bueno Blam 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 Bien Que vär Sí Y Tengo que quitarme un gorro 151, 208 150, 501 Si es mejor el gorro de brujo Mira, tienes Unos bastantes Freno terremoto Electro más Baby Porque creo que el combo si que lo tenemos Si, está maestro el combo Así que nada Tienes un palo nuevo jefe ¿Qué más podemos ver? Tío, Ronaldo, Stance, Augusto, Sergio Y Tienes un palo nuevo, un palo nuevo, un palo nuevo, un palo negro ¿Vamos a ir ya? Con esta pelea ya ha sido rápida, hace unos tiempos después de haber enviado como a mi equipo por ahí, a la aventura Creo que debe llegar desde aquí el arco Creo que debe llegar desde aquí el arco Yo no sabía quién meter aquí ¿A quién cojo aquí? ¡Saskia! Ah, ¿por quién va? No sé, ah, no, está bien, normal Eso es, creo que sería el de carbón Vale, Annie Ah, no, llegamos a la gente Vamos a llegar Coraza, vale Vale Anda, mira, si es una ladrona, no sé No sé qué clase eres, señal Vale, a marcha Ah, tú sí que puedes llegar a esta chiquilla Pues nada No se ha doblado La espada Creo que he hecho un laísmo En mi ansia madrileña He hecho un tremendo laísmo Vale, Mon Blanc es aquí A ver si hay que dar este electro más Muy bien Hay que ir aprendiendo nuevas mafias Vale, llego muy difícilmente Pero se va a intentar Otra vez me ocurre lo mismo Ella La que falla las tremendas líneas de tiro Vale, todo esto es agua Y vale, la de allí Sí ¿Tienes el de flechas o también? Vale, tú no tienes el de flechas Pero más a búsqueda Falla Pero no pasa nada He fallado como 2.550.000 veces en esta En esta En esta Vamos, Blanca hay que ir curándole ya ¡Epa! Ah, que dios en esto ¿Qué? ¿Tú qué ves? Esto es la mamá blanca, creo Vamos a curarla, vale Sí Pero que con Marche No, no, no Vale Vale, aquí le toca A ver si Muy bien Puntito justo para ella Esta se va a ir No sé Vale Vale, Clementina Vamos a seguir Parando por aquí Vale, no llegas 40% 600% ¡Wow! No me lo esperaba yo Me ha asustado Estúpidamente sí He de confesar Que me ha asustado Pero bueno Está Sunny Antes de que Alguien la acude Vale 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 Y ahora esta señora Marca Ahora Figo Puede darla Sin pegar Que siempre me ocurre Lo mismo Que soy un personaje Con esto Muy bien Y un nivel más Figo Maravilloso ¿Qué te está pareciendo Esta pelea? ¿Qué te está pareciendo esta pelea? ¿Qué te está pareciendo esta pelea? Dale Voy a ir a poner un gran Sí Tenía sentido eso Vale Oh no Tienes que cubrir La mumbina Porque está un poco Fino Vale Vale Y voy a darle A ver ¿Qué tal? Una mumbina Hola Carol ¿Qué vas a hacer señora? ¿Vais a por ahí? Es mago Aguacero No sé qué clase eres Pero No sé cómo hacer Para desbloquear Las demás clases Debería Debería Anojar mirarlo Porque yo Por mi cuenta Estoy descubriendo Nada Y menos mirada Vamos a darle a ya Aquí un tiro de daño Va a ser Va a ser gracioso Barra peligroso Esto Si hubiera contado De verdad Con las leyes De la física Hubiera terminado Súper Súper Mágico Pero bueno Ese no ha sido el caso Vale Mon blanco Más Por aquí Electro O sea que ahí Al rayete Y probando nuevas Nuevas habilidades No 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 Sería la situación Ay me he olvidado de ella Podría darle la edad Con el palo Honestamente Honestamente Lo que he dado Se me olvidan Me han centrado Los otros dos señores De allí Pero vamos Tenemos un punto Puesto para ella ¿Dónde tenemos A Clementina Que puede arreglar El de Sansa Se acierta Que a lo mejor Puedo apostar Pero no Aquí otras Sentidos de daño Bueno ¿Ya es un demoledor? No Se va a quedar A poquito Pero bueno Esta señora Que hay la Carolina Creo que sigue Estando en línea Esta señora Es bastante independiente Y capaz de curarse Esa señora Así por lo que me está enseñando Parece una clase Bastante útil La de la La cárcel Honesta Un campanazo Llega Llega Es que lleve Casi a todos lados Este señor Perfecto Perfecto Vale Vale Marta se va a mover Para allá Clement va a ir Por este bichete Perfecto Y ya solo queda ella Ya solo queda ella Muy bien Vamos a movernos Por aquí Vale Solo puede quedarse En el agua Es que en el agua No va a poder A poder Hacer Nada Vale Ani también Moviéndose Y calorino No se por donde se irá Vale Y se va todavía No se si allí Llega Figo No lo se Vamos No llega En el agua No puede hacer nada Pero sirve Para avanzar La que creo que Me puede hacer algo Es que la M No Nada 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 Nos estamos esperando Vamos a ir Arrinconando Acá Lo único que voy a poder hacer Es el estar Eso Es estar curándose Porque vamos Aquí Aquí sí que llega Clementina Vamos De sobra A ver si le da Perfecto No se ha hecho la cosa tonta De acercarme a la cámara A la cámara A la pantalla Mientras lanzaba la flecha Me metió demasiado Me metió demasiado Quizás un poquito demasiado Eso fue fácil A ver si podemos salir así Hombre Esto es una katana Vale Wow El diario Aquí brown El diario cumplido con estilo Muy bien Vale Se le va a tallar Y otro mago Blanco Cosas de duendes Aquí salve cosas Cosas de duendes Sin problemas Monstrupedia Para bendita Y una pada roja Maravillosa Y senda de lutea Alquiluquino Senda de lutea Fue un éxito Muy bien Luquino es muestra De rompepoder Muy bien Muy bien Y más gente En el clan Marisol Arqueo Cumplido Senda de lutea Liberado Senda de lutea 28 zonas pendientes Muy bien Muy bien Vamos a ver No sé si tenemos Más misiones A partir de esto Que nos ha ocurrido Más misiones Mel meno Amin Gracias.